El conductor de la nación, le tiene bronca al periodista que pasó a TN y lo gasta cuando puede. Hace meses que Eduardo Feynman y Jonathan Biale no comparten pase en LN, pero el periodista no suelta. Porque incluso ahora, que el conductor del noticiero central comparte ese espacio intermedio entre programas con Esteban Trebuch, la presencia de Johnny se siente fuerte, a través de indirectas y palitos. ¿Qué pasó? Mientras charlaban con el expelado de Crónica en el pase diario, Eduardo Feynman ironizó sobre la calidad de su propio programa y se refirió, sin nombrarlo en ningún momento, a Jonathan Biale, que en febrero desembarcó en todo noticias con su ciclo, La Ves. Luego de teorizar acerca de la naturaleza del pase, Edu definió a su noticiero, el programa mío. Chiquito, cuadradito, prácticamente insignificante, de los peores programas políticos y noticiosos que hay en el país. Y Feynman completó su ironía aludiendo al actual ciclo de su rival, con quien terminó su relación laboral a pura guerra, roces y desplantes al aire en aquel segmento tan cotizado para los canales. Hay otros mucho mejores, hay otros conductores mucho mejores. Hay estrellas. Estrellas, insistió Feynman, ironía que Esteban Trebuch prefirió no agarrar, por lo que cambió de tema, preguntándole por el discurso adoctrinador de Javier Mille y en su colegio de Villa de Voto. Lo viste al presidente en el colegio, disparó Trebuch, dando el tema por cerrado. Jonathan Biale arrancó a finales de febrero con su nuevo programa en TN, y Marina Calabro analizó sus luces y sombras del debut, dejando en claro que no quedó convencida en varios aspectos. Te la vas a bancar Jonito, anticipó Calabro sobre sus contundentes críticas al programa de Viale. La especialista en espectáculos arrancó con detalles técnicos, la barrida de inicio y la gráfica futurista en verde neón a mi novedad TN, tengo que acostumbrar mi retina, quizá en una semana me acostumbre. Luego, Calabro arremetió contra la escenografía del nuevo ciclo del hijo de Mauro Viale. Todo el que conoce el estudio de Jonito me dice, no sabes lo lindo que es, lo moderno y amplio que se ve. Y cuando lo vi por la tele fue una decepción, lo vi chiquito y encajonado. La mesa es grande, pero medio al cuete, los veo perdidos en el espacio, señaló. Finalmente, Calabro opinó sobre el famoso pase, a mí lo que menos me gustó es el pase con Saint-Man. Me pasan dos cosas, hay que encontrarle un timing que no tuvo. Y lo que me pasa es que me da la sensación de que Saint-Man y Taricolo ablanda a Joni. El pase con Feynman era re contraperiodístico. Este se vuelve un poco blando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!